¡Súper Quinteto! Pido por tus besos, por tu inmediata sonrisa Por tus bellas caricias, eres tu mi alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte Que me hace soñarte, cuando más me haces falta Pido por la mañana, que a mi lado despiertes Entrenada en la cama, ay como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, que soy yo quien te llora Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Te dejo libre Para que busques como dice tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil Deshacerme de lo que tanto y tanto quiero Ay como duele Cuando te arrancan del corazón Quedas desecho Es fuego y desierto ¿Quién lo cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor estás herido No hay alivio que tortura ¿Quién lo cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo con amor se cura ¿Quién lo cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si vuelve Calmará Este dolor ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Te dejo libre Para que busques como dice tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil No es tan fácil Deshacerme de lo que tanto y tanto quiero Ay como duele Cuando te arrancan del corazón Quedas desecho Es fuego y desierto ¿Quién lo cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor estás herido No hay alivio que tortura ¿Quién lo cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo con amor se cura ¿Quién lo cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si vuelve Calmará Este dolor Música ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Música Música Escúchame Yo soy tu hija y hace mucho tiempo dejé de ser niña y ahora ya soy mujer Te quiero hablar de lo que me pasa, tú eres mi padre, me tienes que escuchar Música Lo conocí Lo conocí En un boliche un sábado a la noche en ti de ese día, yo solo pienso en él Hace ya tiempo que estamos saliendo, es muy difícil lo que te voy a contar Música Música No me reproches papá, lo que yo hice lo hice por amor, si el amor es pecado yo volvería a pecar Música Siéntate, escúchame por favor, no me arrepiento de todo este amor, sé que hace tiempo yo fui una niña y una decisión no intento que tomar Música Y decidí ser papá Música Música ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Música 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 Hace ya tiempo que estamos saliendo, es muy difícil lo que te voy a contar No me reproches papá, lo que yo hice lo hice por amor Si el amor es pecado yo volvería a pecar Yo te quiero de verdad, no llores más papá, por favor te lo pido Porque aquí en mi vientre un dientro te voy a dar Ven siéntate, escúchame por favor, no me arrepiento de todo este amor Sé que hace tiempo yo fui una niña, una decisión hoy tengo que tomar Y decidí ser papá Ay amor, no te imaginas, cuantas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada, desperté llorando como un niño ¡Super Quinteto! Ay amor, no te imaginas, cuantas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada, desperté llorando como un niño Es tan cruel la impotencia y el saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú eres mi destino Hoy buscaré mi amor La forma que un día quieras estar aquí conmigo Para beber la piel del amor Y así sentirme vivo Y va este saludo Para la gente de Comodoro Y todo el sur Y para el amigo Julio González Ay amor, no te imaginas, cuantas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada, desperté llorando como un niño Es tan cruel la impotencia y el saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú eres mi destino Hoy buscaré mi amor La forma que un día quieras estar aquí conmigo Para beber la piel del amor Y así sentirme vivo Y así sentirme vivo Hoy buscaré mi amor La forma que un día quieras estar aquí conmigo Para beber la piel del amor Y así sentirme vivo Y así sentirme vivo Tuyo Tuyo solamente tuyo 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 solamente tuyo Solo tuyo Mi amor Super Super Quinteto Super Quinteto Hay vivir en este mundo dando vueltas sin tu amor No quiero, no quiero dejar el camino libre Un peligroso chupaflor Que me robe la miel de tus besos Los dulces que tienen tus caricias Voy a librarme de los defectos Que te hacen sufrir tanto mi vida No quiero que en una tarde de la lluvia El frío de la distancia me congela el alma Yo no quiero que tu despedida Hoy me dejé delumbrando en la nada No quiero que Dios vaya a buscarme Porque perdí a la mujer que Él me mandó No quiero sabrán más de tus aventuras Porque tú eres mi verdadero amor Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos Y a los deseos que inspira una mujer bonita Que con su mirada me invita a traicionarme Pero eso jamás Ay tuyo solamente tuyo Tuyo, tuyo Ay tuyo solamente tuyo Solo tuyo, solo tuyo Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Ay vivir en este mundo dando vueltas sin tu amor No quiero, no quiero dejar el camino libre Quiero un peligroso chupaflor Que me robe la miel de tus besos Lo dulce que tienen tus caricias Voy a librarme de los defectos Que te hacen sufrir tanto mi vida No quiero que en una tarde de lluvia El frío de la distancia me congela el alma Yo no quiero que tu despedida Hoy me deje de alumbrando en la nada No quiero que Dios vaya a buscarme Porque perdí a la mujer que me mando No quiero saber más de tu aventura Porque tú eres mi verdadero amor Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos Y a los deseos que espera una mujer bonita Que con sombrada me invita a traicionarme Pero eso jamás Ay tuyo solamente tuyo Tuyo, tuyo Ay tuyo solamente tuyo Solo tuyo, solo tuyo Música Música ¡Arriba nomás! ¡Super! ¡Intento! ¡Super! ¡Intento! Música Hoy solo quieres marcharte Dejándome alma triste Como quisiera ignorarte Y pensar que ya no existe Quise llevarte muy dentro Para no olvidarte Y amarte no me arrepiento Aunque quieras saludarte Porque no voy a aceptar Que tú te vayas lejos Pidiendo que te prometas Vivir de los recuerdos Dime que nunca dirás Dime que nunca dirás Y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo Sin temor a perderte Por tu partida nunca me resignaré Si tu tema te despido No mires atrás ¿Por qué? Porque mis ojos sin temor Te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Quisiera dormirme Y no poder despertar jamás Para no estar triste Sabiendo que tú Muy lejos te irás Por tu partida Por tu partida Nunca me resignaré Si tu tema te despido No mires atrás Porque mis ojos sin temor Te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Y con mucho cariño Y con mucho cariño Para la gente linda De Alberto y Tucumán Super Intento Super Intento Música Porque no voy a aceptar Que tú te vayas mejor Pidiendo que te prometas Vivir de los recuerdos Dime que nunca te irás Y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo Sin temor a perderte Por tu partida Nunca me resignaré Si tu tema te despido No mires atrás Porque mis ojos sin temor Te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Quisiera dormirme Y no poder despertar jamás Para no estar triste Sabiendo que tú Muy lejos te irás Por tu partida Nunca me resignaré Si tu tema te despido No mires atrás Porque mis ojos sin temor Te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Música Super Quinteto Super Quinteto Quinteto Música Será tu sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Cuando quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Te olvidarás Que el romance Y apasionado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo dudo mucho Mi amor Es como ver un pez No es mal poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste A querer También enseñarle A olvidar Esto que siento Porque eres Tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero Quien sanara Este dolor Que me dejaste En mi interior Cuando te fuiste Quien invento El amor Debió dar instrucciones De evitar El sufrimiento Llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como antes El fin de la volada Tu saniste ahora Y yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Y me hiciste un año Fuiste mi profesora En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste Lo malo Super Quinteto Super Quinteto Será tu ego Que te embrujó Otro hombre Con dinero Y si es así Pues trataré De resignarme Por completo Ay Dios santo Cartas de amor Este dolor Y tu recuerdo O las novelas Que tu veías Tan ansiosas Junto a mi Y tu bien sabes Amor En mi camino No podré tenerte aquí Y ya perdí Y ya perdí Y ya perdí la ilusión Y la esperanza De que vuelvas a mi Si me enseñaste a querer También enséñame A olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Quien sanara Quien sanara Este dolor Que me dejaste En mi interior Cuando te fuiste Quien invento El amor Debió dar instrucciones De evitar El sufrimiento Llevo en mis venas La magia De tus besos Secreto de este amor Lo veo como antes El fin de la volada Tú saliste ahora Y yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando aturado Me enseñaste a querer Y me hiciste un año Fuiste mi profesora En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste lo malo Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto Te veo en la pista Bailar sin parar Moviendo tu cuerpo De aquí para allá En vivo en súper Sonando está La gente enloquece Al vernos tocar Y este es el súper Súper, súper Quinteto Bailemos todos Con el súper Quinteto Y este es el súper Súper, súper Súper Quinteto Cantemos todos Con el súper Quinteto Música Te veo en la pista Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto Porque soy hijo de tu tierra Yo te canto Soy como una hoja del verde cañaveral Es que el orgullo siempre llevo a flor de piel De haber nacido en la tierra de Tucumán Soy un clavel de tu jardín tan perfumado Y de tu árbol yo también soy un azar Soy parte tuya como trepinche de ingenio Soy fruto de caña dulce mi querido Tucumán Nunca me olvides madre tierra soy tu hijo Estos versos que te escribo son mi dulce recordar Tucumán te quiero, Tucumán te quiero Pese en la distancia siempre te recuerdo Tucumán te quiero, Tucumán te quiero Por volver a ti, de ganas me muero Música Y con mucho cariño Para mi pueblo de Juan Bautista Verdi Súper Quinteto Súper Quinteto Porque soy hijo de tu tierra yo te canto Soy como una hoja del verde cañaveral Es que el orgullo siempre llevo a flor de piel Y haber nacido en la tierra de Tucumán Soy un clavel de tu jardín tan perfumado Y de tu árbol yo también soy un azar Soy parte tuya como trepinche de ingenio Soy fruto de caña dulce mi querido Tucumán Nunca me olvides madre tierra soy tu hijo Estos versos que te escribo Son mi dulce recordar Tucumán te quiero, Tucumán te quiero Pese en la distancia siempre te recuerdo Tucumán te quiero, Tucumán te quiero Por volver a ti De ganas me muero Por volver a ti De ganas me muero Por volver a ti De ganas me muero Música Super Quinteto Super Quinteto Con solo una mirada La piel se nos eriza En tu rostro una sonrisa Que tanto extrañaba Nos vemos escondidas Con caricias apuradas Casi mientras nuestros días Repercuten en el alma Nos entregamos a este juego Pensando que pasaría Cuando sin darnos cuenta Me dijiste que me querías Si me faltan tus besos Si no tengo tus caricias Creo que me moriría Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Que lindo castigo Tu vida estaba armada Y nos enamoramos Sin importarnos nada Música Que suene el acordeon Amigo Julio Super Quinteto Super Quinteto Música Nos entregamos a este juego Pensando que pasaría Cuando sin darnos cuenta Me dijiste que me querías Si me faltan tus besos Si no tengo tus caricias Creo que me moriría Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Que lindo castigo Tu vida estaba armada Y nos enamoramos Sin importarnos nada Música Música Amor prohibido Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Que lindo castigo Tu vida estaba armada Y nos enamoramos Sin importarnos nada Música Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Que lindo castigo Tu vida estaba armada Y nos enamoramos Sin importarnos nada Música Sin importarnos nada 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 Sin importarnos nada